... Buenas a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz... ...hoy miércoles 14 de julio comenzamos con estos titulares... ...campaña de control de velocidad de la DGT... ...homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 24 aniversario... ...entrevistamos al artista Antonio Lizana... ...ayer se celebró una nueva campaña de la DGT... ...dirección general de tráfico... ...para concienciarnos con la velocidad... ...por otro lado también me acompaña Ana Cobos... ...que es la directora de la DGT... ...y el alcalde de Arcos que estamos en su municipio... ...al que también estamos invitando a los diferentes ayuntamientos... ...y municipios para que colaboren con la campaña... ...y esta misma campaña que se está haciendo hoy por ejemplo aquí... ...en una carretera convencional... ...pues se haga también dentro de los municipios... ...porque el exceso de velocidad no solamente afecta... ...a altas velocidades como pueden ser en este tipo de carreteras... ...sino también las que se producen dentro de las ciudades... ...y bueno por mi parte el mensaje que quiero trasladaros... ...es que esta campaña es una más de las que se hacen... ...ya se hizo una similar en mayo... ...y es una de las campañas más que se hacen... ...y ahora se va a hacer en verano precisamente... ...por el aumento del tráfico... ...que se está viendo experimentando... ...por la campaña de verano ¿no?... ...y deciros que es importante que hagamos incidencia... ...sobre el tema de la velocidad... ...porque si bien parece que tenemos asumidos... ...que por ejemplo el uso del casco... ...en el caso de las motocicletas y ciclomotores... ...o el caso de llevar el cinturón... ...o el caso de no beber ¿no?... ...y cuando conducimos y demás... ...son factores de riesgo que ya tenemos asumidos... ...que no hay que hacerlo... ...el caso de la velocidad parece que no termina de cuajar... ...parece que la gente sigue pensando que... ...donde hay un límite de velocidad podemos superarlo fácilmente... ...y no va a pasar nada ¿no?... ...entonces por eso es importante que incidamos... ...en este tipo de campañas. Con respecto al año pasado sí que tenemos un dato... ...y es que de las 11 víctimas que hubo en vías interurbanas... ...fallecidos por accidentes de tráfico... ...en 6 de los accidentes, en 6 de las víctimas... ...se detectó la velocidad... ...bien como único factor o como factor concurrente... ...con lo cual supone que en ese, en el 54% de los accidentes... ...la velocidad era un factor. Eso nos hace darnos cuenta de que en realidad... ...cuanto más corres, más probabilidad tienes de fallecer... ...en un accidente de coche. Sabéis que cuando se va a una velocidad excesiva... ...el riesgo de morir en el accidente es mucho más elevado... ...que si vas a la velocidad que marca la vía. Aquí tenemos a Coco, que ha venido a darnos un ejemplo... ...de lo que puede sucedernos... ...porque fallecer es una de las consecuencias... ...pero quedarse en silla de ruedas también. Que daros las gracias a todos y a sus delegados especialmente... ...y al alcalde por acompañarnos aquí hoy. Muchas gracias. Estoy muy agradecido a la subdelegación del gobierno... ...a la Jefatura Provincial de Tráfico y a la Asociación Aspain... ...por esta campaña de prevención que se está llevando a cabo... ...dentro del término municipal de Arco a la Frontera. La prevención es muy importante de cara a la reducción... ...de accidentes en tráfico... ...y todo lo que sea informar, prevenir, motivar... ...para reducir esta lacra de accidentes de tráfico... ...que ocasionan tantas y tantas víctimas... ...pues es una buena estrategia... ...por lo tanto, súper agradecido por este motivo. Primero yo voy a aprovechar para trasladar desde aquí... ...el pésame a la familia y mi solidaridad tanto con la familia... ...como con todos los compañeros de vigilancia aduanera... ...que ayer estaban realmente consternados... ...porque si bien es un trabajo que ellos están acostumbrados a hacer... ...y es un trabajo de muy alto riesgo... ...sabéis que la incidencia del narcotráfico en el campo de Gibraltar... ...nunca te esperas que al final el desinlace pueda ser de este tipo... ...y el fallecimiento de un compañero. Dicho esto, se sigue investigando... ...ayer se consiguió reflotar el helicóptero... ...en el buque el Clara Campo Amor... ...que es de salvamento marítimo... ...se consiguió llevar hasta el puerto de Acezira... ...llegó anoche, en torno a las 11 de la noche... ...llegó el helicóptero al puerto de Acezira... ...y ya esta mañana se están haciendo las inspecciones oculares... ...por parte de Policía Judicial... ...además de Seguridad Aérea... ...que también está haciendo ya las investigaciones también... ...con caja negra, que se encontró, que iba adentro... ...y me imagino que pendientes de que emitan el informe... ...en los próximos días emitirán el informe... ...en el que ya se sabrá un poco los motivos... ...por los cuales el helicóptero empezó a perder fuerza... ...y empezó a perder altura. ¿Se baraja alguna hipótesis? No, de momento nada, de momento están haciendo los estudios... ...las investigaciones y ya nos dirán el informe... ...cuál fue la razón. Mi nombre es María, soy trabajadora social de Aspaín Cádiz... ...y hacemos todos los años la campaña... ...con cloración con la DGT... ...y bueno, aquí el protagonista en verdad es Francisco... ...que él es el voluntario que ha venido para contar su experiencia... ...y bueno, concienciar un poco a los conductores... ...en este caso del exceso de velocidad... ...siempre digo que el exceso de velocidad... ...pues puede salvar la vida, ¿no?... ...porque es bastante importante, como ha dicho él... ...que siempre estamos en el casco, el consumo de alcohol... ...pero bueno, también siempre es bueno recordar... ...que utilizar el móvil, consumo de alcohol, droga... ...es bastante importante, pero bueno... ...aquí quien tiene que hablar en verdad es Fran... ...y le doy la palabra a él, ¿vale? Pues soy Francisco Javier, colaborador con Aspaín Cádiz... ...y poco más que añadir que María, ¿no?... ...que estamos aquí para concienciar... ...y que tengan un testimonio directo... ...esto de lo que les podría llegar a pasar... ...por un exceso de velocidad, por un consumo de droga... ...por una distracción a la hora de estar conduciendo... ...ya sea con el móvil, ya sea mirando a un avestruz... ...lo importante es estar muy pendiente de la carretera... ...que por 10, 15 kilómetros que no pueden parecer nada... ...pero pueden agravar mucho más las lesiones... ...a la hora de un accidente... ...y es importante... ...creo que es bastante importante que nos vean que... ...porque así la concienciación es más directa... ...y es más... ...creo que cala un poco más... ...porque creo que se pueden ver en la... ...en decir, es que me puede pasar a mí... ...y es que puedo quedarme igual que él... ...y la de consecuencias y daños colaterales... ...aparte de lo grave que ya es una lesión medular... ...o lo a muerte, ¿no?... ...creo que es bastante importante este tipo de campañas... ...porque van a ser un bien para lo que es el tráfico en general, ¿no?... ...Francisco, la campaña se llama No Corran... ...No Cambies de Ruedas... ...en tu caso además lo cuentas en primera persona, ¿no?... ...sí, lo mío fue un accidente con la bicicleta... ...que también es un vehículo... ...como ha dicho por aquí la compañera... ...que es importante que seamos que es un vehículo más... ...y que podemos circular por muchas vías... ...excepto por autovías y poco más... ...y es otro vehículo más... ...y además bastante más vulnerable... ...de lo que debería de ser... ...porque a la vista está... ...que hay bastantes conductores... ...que ya sea por distracción, por alcohol o por droga... ...se llevan a muchas personas por delante... ...cuando están haciendo su deporte favorito". Ayer el Partido Popular de Arcos de la Frontera... ...homenajeó a Miguel Ángel Blanco... ...víctima de terrorismo de ETA... ...en el 24 aniversario. ¿Y por qué digo que es importante? Porque por fin, por fin, después de muchos años... ...podemos honrar a la figura de Miguel Ángel Blanco... ...a nuestro compañero... ...y a todas las víctimas del terrorismo en definitiva... ...vengan de donde vengan... ...en Arcos de la Frontera... ...en un espacio... ...que venimos reclamando durante muchísimos años... ...y que afortunadamente ya tenemos... ...ya tenemos esta ubicación... ...ya tenemos esta rotonda... ...para poder rendir ese sencillo... ...pero también grato homenaje... ...a los que dieron la vida... ...en defensa de la democracia... ...en defensa de la libertad. Nosotros honramos hoy a la figura de Miguel Ángel Blanco... ...evidentemente por ese... ...24 aniversario del asesinato... ...de mano de la banda terrorista ETA... ...y este que os habla... ...recuerda especialmente... ...esa violencia generada en el País Vasco... ...porque... ...siete años antes... ...del asesinato de Miguel Ángel Blanco... ...hablamos del año 97... ...y siete años antes, en el 90... ...el acuartelamiento... ...donde precisamente un hermano mío, el mayor... ...estaba destinado en la cuesta Aldapeta... ...en San Sebastián... ...sufrió un atentado de mano de la banda terrorista ETA... ...este que os habla... ...ha sufrido, evidentemente... ...no en sus propias carnes... ...pero sí en su propia familia... ...la llamada a lo que hoy es el delegado del gobierno... ...pero entonces era el gobernador civil... ...de Guipúzcoa... ...para alertar a mi familia de que bueno... ...el cuartel había sufrido un atentado... ...desgraciadamente... ...eh... ...destrozó... ...la... ...casi el cuartel del al completo... ...pero el ala de los dormitorios... ...quedó intacta... ...afortunadamente... ...de las tres granadas... ...que se lanzaron... ...una fue la que explotó... ...en ese frontón... ...y dos... ...no explotaron... ...que fueron las que cayeron en la parte de los dormitorios... ...eso es un milagro... ...que nosotros... ...todos los días en mi familia... ...demos gracias a Dios... ...al igual que la familia de estos compañeros... ...destinados con mi hermano en el País Vasco... ...y ya digo que esta barbarie terrorista... ...que hemos sufrido durante tantos años... ...hoy para nosotros es una satisfacción... ...poder honrar... ...no solamente a la figura de Miguel Miguel en Blanco... ...sino a todas las víctimas del terrorismo... ...así que... ...esta es una buena noticia... ...para la ciudad de Arco de la Frontera... ...que tengamos este espacio... ...que tengamos este lugar... ...para conmemorar y para rememorar... ...la libertad... ...la democracia... ...y por supuesto la unidad de España... ...esa unidad que también ha defendido... ...los cuerpos policiales... ...Guerda Civil... ...Policía Nacional... ...el China... ...y todos en definitiva que... ...que se batieron el cobre en los años del terror... ...en el País Vasco... ...yo quiero dar las gracias sinceramente... ...a todos los compañeros que están hoy aquí... ...por ese esfuerzo que han hecho... ...para apoyar esta iniciativa... ...que nace del Partido Popular... ...pero a petición... ...de toda la ciudadanía de Arco de la Frontera... ...este homenaje lo hace... ...no solamente el Partido Popular... ...lo hacen todos los vecinos de Arco de la Frontera... ...a esta figura de Miguel Ángel Blanco... ...y a la víctima del terrorismo... ...víctimas como Miguel Ángel... ...que fueron asesinados por realizar sus trabajos... ...o por defender... ...sus creencias ideales... ...personas que fueron calladas de la forma... ...más brutal posible... ...y que sufrieron... ...lo que ningún ser... ...se merece... ...y es por eso... ...en el que hoy nos reunimos... ...es por eso en el que... ...desde nuevas generaciones... ...y desde el Partido Popular de Arco de la Frontera... ...no queremos y no permitiremos... ...que caigan en el olvido... ...y antes de iniciar el manifiesto... ...que vamos a proceder a leer... ...por el 24 aniversario de la muerte de Miguel Ángel... ...Blanco... ...y la memoria de los justos... ...nos gustaría expresar y agradecer nuestro orgullo... ...por todas aquellas personas... ...que defienden sus ideales... ...con respeto, con educación... ...y sobre todo con tolerancia... ...a todos aquellos jóvenes... ...a todos los compañeros... ...que pese a todos los obstáculos... ...y complicadas circunstancias... ...en las que vivimos... ...y sobre todo en el panorama político... ...siguen apostando por sus ideas... ...siguen defendiendo y luchando... ...por un país mejor... ...así que nuestro mayor agradecimiento... ...orgullo a todas esas personas... ...que luchan porque nada ni nadie... ...les arrebate su idea... ...nada ni nadie los calle... ...nadie le arrebata su futuro... ...y sus proyectos... ...gracias por invitarnos... ...a este acto tan emotivo... ...hemos venido... ...distintos compañeros de la provincia... ...María José García Pelayo... ...diputada nacional... ...ana Mestre... ...delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...nuestro alcalde... ...José Carlos de Algar... ...Fran Moreno... ...también como presidente de Nuevas Naciones... ...y vice secretario... ...del Partido Popular de la provincia... ...nos han acompañado... ...yo creo que es algo muy bonito y muy destacable... ...que hayas invitado... ...y le agradecemos también su participación... ...a miembros de otros partidos... ...porque esto que estamos reivindicando... ...no es para el Partido Popular... ...es para la libertad de todos los ciudadanos... ...y es muy emotivo que estéis aquí... ...y os lo agradecemos de manera muy profunda... ...de verdad, sinceramente... ...muchísimas gracias... ...porque efectivamente es un acto muy emotivo... ...Domingo lo ha explicado... ...a él le ha tocado de lleno ¿no?... ...y realmente son temas que... ...bueno, los que tenemos algo más de edad... ...los hemos vivido con más intensidad... ...y ya se ha dicho una cosa fundamental... ...no podemos olvidar... ...debemos de tener memoria... ...y es muy importante que vosotros... ...como Nueva Generación... ...lo estéis reivindicando... ...estos días se ha hablado... ...de que había encuestas... ...y hay encuestas donde dice... ...que la mayoría de jóvenes... ...de menos de 25 años... ...hay un 60% de personas... ...que no saben quién es Miguel Ángel Blanco... ...y Miguel Ángel Blanco lo que fue... ...fue una persona... ...fue un héroe de nuestro tiempo... ...que defendió... ...no, nuestra libertad... ...la de todos... ...y esto es fundamental... ...y esto es fundamental... ...por tanto, memoria... ...le rendimos homenaje a Miguel Ángel Blanco... ...y nosotros del Partido Popular... ...os lo agradecemos... ...y también... ...reivindicar justicia... ...esto es fundamental... ...porque... ...están en la cárcel... ...porque son unos asesinos... ...y fueron unos asesinos... ...y eso está clarísimo... ...y nosotros... ...lo que decimos siempre es... ...que se cumpla la ley... ...que se compra la Constitución... ...y eso es lo que estamos defendiendo... ...que se cumpla la ley... ...y se haga justicia... ...hay todavía... ...de esos 853... ...personas que murieron... ...que fueron asesinados... ...hay muchos casos... ...que todavía no están resueltos... ...y falta... ...para que eso se dé... ...para que esté resuelto... ...y se haga justicia con su familia... ...falta mucha información... ...que tienen que dar en este caso... ...ETA y sus socios... ...o colaboradores... ...o como le queramos llamar... ...hace falta... ...que además... ...de que ese ejercicio... ...que están haciendo... ...de blanquearse... ...sean sinceros... ...y ayuden realmente... ...a la justicia... ...y que resuelvan los casos... ...esto es fundamental... ...por tanto nosotros... ...lo que vamos a hacer... ...y hemos estado haciendo... ...durante estos 24 años... ...es reivindicar memoria... ...y justicia... ...y también puedo decir claramente... ...que lo vamos a seguir... ...haciendo hasta el final... ...así que muchísimas gracias... ...Domi por organizar este acto... ...muy bonito... ...a todas las personas... ...que han venido aquí... ...que la verdad que es una... ...osada ¿no?... ...un día como hoy... ...a esta hora... ...que estemos aquí en la calle... ...que es donde tenemos que estar... ...reivindicando... ...memoria y justicia... ...muchísimas gracias... ...a la gente de Arco... ...Domi gracias... ...a todo el equipo... ...al PP de la provincia... ...todos... ...muchísimas gracias de verdad... ...vamos a pasar ahora... ...a informarles del COVID... ...la Sierra de Cádiz... ...la Junta informa... ...de 38 nuevos positivos... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...13 de ellos... ...en Arcos de la Frontera... ...6 en Urique... ...4 en Alcalá del Valle... ...3 en Olvera... ...2 en Espera... ...Puerto Serrano... ...Seteniel de las Bodegas... ...Villamartín y Sahara de la Sierra... ...y 1 en Algodonales y Bornos... ...la tasa media de incidencia... ...se sitúa... ...en 260,4... María Isabel Paredes... ...delegada territorial de Salud en Cádiz... ...ha convocado a varios alcaldes... ...del Ayuntamiento de Galitanos... ...debido a la tasa de incidencia... ...del COVID-19... ...el objetivo de la reunión... ...es poder coordinar actuaciones... ...así como establecer vías de colaboración... ...como consecuencia de la situación... ...de los contagios... ...en la localidad. Hoy se han presentado en Arcos de la Frontera... ...los nuevos chalecos antibalas... ...que podrán utilizar la policía local... ...en ellos... ...el subinspector Tony Muñoz... ...nos ha hablado de este tema. Hoy hemos recibido... ...una demanda que teníamos los compañeros... ...que eran los chalecos... ...los chalecos antibalas... ...estos chalecos vienen individual... ...porque forman parte de los EPI... ...son equipos de protección individual... ...estos chalecos... ...tienen unas características técnicas... ...que buscan el equilibrio... ...entre la comodidad y la seguridad... ...entonces... ...mientras más fuerte sea la seguridad... ...más incómodo nos es... ...entonces nosotros lo que buscamos... ...con este tipo de chalecos... ...es que... ...no solamente sea antibalas... ...sino que sea anticuchillo... ...y antipunzón... ...son chalecos... ...que son totalmente desmontables... ...¿vale?... ...como podéis ver... ...unos chalecos que... ...que tienen unas láminas por delante... ...de protección de la espalda... ...y unas láminas por detrás... ...de protección del pecho... ...esto lo que protege prácticamente... ...es la totalidad de las partes... ...de las partes vitales del cuerpo... ...además vienen con dos fundas... ...una funda es interior... ...es decir, te lo puedes poner con... ...con una camisa... ...te lo puedes poner con un... ...con una chaqueta... ...y otra funda es exterior... ...como es esta... ...son intercambiables... ...no son dos chalecos... ...es uno en sí... ...simplemente se cambian las placas... ...y se ponen... ...y se ponen... ...en la misma posición... ...que hemos dicho antes. La delegada de Ciudadanía... ...Maria José González... ...también ha hablado de... ...de este asunto. Hoy desde la Delegación de Seguridad Ciudadana... ...estamos haciendo la presentación... ...de los chalecos antibalas... ...tal como ha dicho el subinfector... ...de la Policía Local de Arcos de la Frontera... ...pues es una demanda... ...que se nos venía haciendo al Ayuntamiento... ...desde hace ya muchísimo tiempo... ...como equipo de protección... ...del cuerpo de la Policía Local... ...nosotros ya teníamos... ...y contábamos con algunos chalecos... ...pero lo iban intercambiando... ...en función de las necesidades... ...los distintos agentes de la Policía Local... ...en Arcos de la Frontera... ...con esta inversión que hemos hecho... ...vamos a conseguir que cada agente... ...de la Policía Local... ...tenga su propio chaleco antibalas... ...y antipunzón... ...como han mencionado anteriormente... ...el que nosotros hagamos esta inversión... ...hoy en día en la Policía Local... ...lo estamos haciendo realmente... ...en seguridad de todos los arcenses... ...en Arcos de la Frontera... ...esto es una medida más de seguridad... ...puesto que tenemos que proteger... ...a quienes nos protegen a nosotros... ...tenemos que tener en cuenta... ...los ciudadanos y ciudadanas de Arcos... ...que cuando hay cualquier tipo... ...de altercado en nuestra ciudad... ...los primeros que normalmente... ...se suelen acercar al altercado... ...al accidente, a la pelea... ...cualquier tipo de reyerta... ...son los propios agentes de la Policía Local... ...y normalmente... ...no saben a qué se exponen... ...cuando están en... ...cuando son llamados a... ...a... ...vamos, a cuidar... ...o a... ...a intentar disuadir... ...en un tipo de altercado... ...el orden público... ...entonces... ...ante ese desconocimiento... ...que no saben ante quién se están enfrentando... ...cuanto más y mejor vayan preparados... ...y más y mejor vayan protegidos... ...pues mejor será la defensa que a su vez ellos harán... ...hacia los propios ciudadanos y ciudadanas de Arcos... ...por lo tanto este equipo de gobierno... ...no tiene la menor duda... ...de que... ...el invertir en la seguridad... ...para los agentes de la Policía Local... ...es invertir en seguridad ciudadana... ...en ese sentido... ...estamos continuamente haciendo modificaciones e inversiones... ...dentro de lo que son los equipos de protección individual... ...y los equipos colectivos de uso... ...o las herramientas que utilizan nuestros agentes de la Policía Local... ...y así se ha venido viendo... ...como ya hemos cambiado la flota de vehículos por dos veces... ...les hemos dotado de instrumentos nuevos... ...como son el etilómetro y ahora el detector de drogas... ...estamos también ahora mismo pendientes de la adquisición de radares... ...y próximamente pues bueno... ...estamos también ya planteándonos el tema de... ...de hacer una inversión en lo que son las armas... ...que utilizan normalmente el cuerpo de la Policía Local. Antonio Caballero, concejal de Deportes de Bornos... ...nos ha hablado de las actividades veraniegas. Desde la Delegación de Deportes hemos trabajado para poder ofrecer... ...a nuestros vecinos y vecinas de Bornos y Coto de Bornos... ...un verano lleno de actividades deportivas para todas las edades... ...y con un amplio abanico de deportes donde elegir. Hasta el momento hemos podido disfrutar de algunos deportes y actividades... ...como han sido el campeonato de tenis, el torneo de ping-pong... ...el torneo de pádel nocturno, campeonato de triple... ...torneo de baloncesto 3x3, la maratón de fútbol sala... ...otros tipos de deportes relacionados con la naturaleza y nuestro entorno... ...como las rutas de senderismo... ...una diurna por los eucaliptus y la vía verde... ...y otra nocturna que partió desde el embarcadero... ...y donde pudimos disfrutar de una luna llena espectacular... ...las rutas con bicicleta, una hasta Puerto Serrano... ...y otra por la orilla del pantano... ...los eventos especiales, entre comillas... ...como la apertura de la piscina municipal... ...donde organizamos una fiesta del agua... ...donde los niños y los no tan niños pudieron disfrutar... ...de distintos hinchables, gincanas acuáticas... ...y regalos de todo tipo para los más pequeños... ...los cursos de natación e hidroterapia... ...los viajes a Guadalpac a Sevilla... ...la Liga de Fútbol Sala de Categorías Inferiores... ...Fútbol Playa Sub-12... ...el Campo Multideporte para niños... ...y niñas de entre 5 y 14 años... ...este es el resumen de las actividades... ...que hemos hecho hasta el momento... ...pero esto no termina aquí... ...todavía nos quedan muchas más cosas... ...como son por ejemplo... ...el Campeonato de Fútbol Playa Senior... ...en las instalaciones del Estadio Luis Vega... ...que se llevará a cabo este viernes 16 de julio... ...el Campeonato de Fútbol Playa Sub-16... ...que es el próximo 23 de julio... ...este mismo día, el 23 de julio... ...esta misma noche, la noche de las canoas... ...un paseo bajo la luna llena por las aguas del lago... ...con piraguas grandes para las familias... ...y piraguas individuales para infantiles y adultos... ...este año tenemos también una actividad novedosa... ...como es el bautismo de buceo... ...una nueva actividad acuática... ...nos desplazaremos a Tarifa... ...para recibir unas clases teóricas... ...y después realizar unas prácticas de buceo... ...a poca profundidad... ...y para aquello o aquello que sea un poquito más atrevido... ...pues podrá sumergirse hasta una profundidad... ...de más o menos 5, entre 5 y 12 metros... ...siempre acompañado de monitores... ...la actividad del bautismo de buceo... ...la íbamos a llevar a cabo este fin de semana... ...pero con el... ...como se la hemos tenido que posponer... ...porque se prevé viento de levante... ...y eso pues no hace factible... ...las inmersiones... ...hemos ampliado por lo tanto el plazo de inscripción... ...y la haremos el próximo sábado 24 de julio... ...también tenemos por delante las jornadas náuticas... ...que serán las dos primeras semanas de agosto... ...donde los niños de entre 7 y 14 años... ...podrán iniciarse en distintas actividades... ...náuticas como el padel surf y la piragua... ...el 7 de agosto pues nos vamos de nuevo a Guadalparca, a Sevilla... ...la entrada y el autobús por tan solo 14 euros... ...también nos queda por delante el vigésimo tercer trofeo... ...feria del Coto de Borno de Fútbol Sala... ...que es uno de los trofeos de verano... ...con más solera en la Sierra de Cádiz... ...y que empieza el próximo 16 de agosto... ...en las pistas del colegio de San Isidro Labrador... ...del Coto de Borno". Vanessa Andrades, concejal de Inla Infancia en Bornos... ...nos ha hablado sobre la fiesta de las plazas interactivas. Desde la pasada semana se vienen disfrutando... ...en la plaza de Paco Montera... ...de actividades infantiles para los más pequeños... ...estas actividades han sido juegos tradicionales y populares... ...en el programa llamado las plazas interactivas... ...esta semana también se están dando estas actividades... ...y como colofón de las plazas interactivas en esta plaza... ...tenemos una fiesta infantil... ...la fiesta se llama Fiesta de las Mariposas... ...es un teatro infantil de mano de la compañía de Cataflof... ...en el que los pequeños y las pequeñas... ...disfrutarán de una tarde entretenida... ...y divertida para todas las edades... ...el teatro tendrá lugar el jueves 15 de julio... ...a las 8 en la plaza Paco Montera... ...también recordar que como esta plaza termina... ...empieza en otro nuevo lugar... ...la nueva ubicación de las plazas interactivas... ...será en la plaza San Francisco... ...del 19 al 21... ...y del 26 al 28 de julio... ...tras este encuentro... ...tendrá lugar también en Coto de Bono... ...en la plaza Luis Bueno... ...del 2 al 4 de agosto... ...y del 9 al 11 de agosto... ...y para finalizar las plazas interactivas... ...el último encuentro será en Plaza La Soledad... ...del 16 al 18... ...y del 23 al 25. Hemos entrevistado a Antonio Elizana... ...artista saxofonista y cantador flamenco... ...que actuará este fin de semana... ...en Arcos de la Frontera en el Festival... ...Arcos Fusión. Bueno, muy buenos días... ...y sí, con muchas ganitas y con mucha ilusión... ...preparando esta primera edición del Festival... ...Arcos Fusión. Y Antonio Elizana es precisamente eso... ...fusión, fusión, ¿no?... ...porque tienes ahí el flamenco... ...el jazz... ...¿tú cómo te definirías a ti mismo? Bueno, yo como músico... ...como creador... ...y como amante de... ...de muchas tradiciones diferentes, ¿no?... ...es verdad que... ...las que más he estudiado... ...las que más formación tengo... ...son el jazz... ...por una parte... ...con el saxofón... ...que ha sido siempre mi instrumento principal... ...y ha sido por lo que me ha llevado a... ...a conocer esta música... ...y después, pues por otra parte... ...pues siendo de aquí de... ...de San Fernando... ...pues siempre me he movido en ambientes muy... ...muy flamenco... ...y de ahí pues tirando del hilo... ...pues al final me convirtió en un... ...en un gran aficionado al flamenco... ...y al final pues mi música... ...todo eso sale... ...sale a reducir... ...yo creo que... ...un gran aficionado al flamenco... ...y no lo dices tú... ...pero lo digo yo... ...en un gran músico... ...con fama a nivel internacional... ...ha participado en festivales impresionantes... ...eh... ...ha participado con artistas como José Mercé... ...como Jorge Dreller... ...veo por aquí... ...como... ...India Martínez... ...eh... ...ha acompañado a Alejandro Sanz... ...todo Antonio... ...pues sí... ...eh... ...como dice... ...como dice un amigo mío... ...cuanto más trabajo... ...más suerte tengo... ...sí ¿no?... ...oye... ...de todos los festivales... ...no es que sea más de eso... ...pero me llama la atención... ...el de Outing... ...porque yo he estado en Outing... ...conozco Outing en Texas... ...y normalmente es una ciudad... ...que no conoce... ...mucha gente... ...cuando dices... ...estado en Outing... ...aquí... ...automáticamente te dicen... ...Outing Power... ...no bueno... ...que es una ciudad... ...muy conocida en San Antonio... ...pero veo ahí en festivales... ...que has estado... ...en festivales flamencos... ...de todo el mundo... ...Nueva York... ...San Francisco... ...Outing... ...Barcelona... ...o sea... ...te has recorrido... ...Medio Mundo... ...aunque ahora llevarás... ...un tiempecito igual de parón... ...no como todo... ...sí... ...ahora llevamos... ...pues casi un año y pico... ...que todo lo que hacemos... ...es a nivel nacional... ...pero la verdad es que antes de eso... ...sí que llevábamos un ritmo... ...muy bueno de... ...de trabajar mucho fuera... ...y... ...bueno la verdad que a mí me encanta... ...una de las cosas que más me gusta... ...eh... ...es tener la oportunidad de... ...de conocer gente de distintas partes del mundo... ...no... ...de cómo viven... ...y por supuesto... ...de cómo es su cultura... ...no... ...la música... ...pero bueno... ...más allá de eso también... ...creo que a uno se le hace el mundo más grande... ...no... ...aquí cuando tiene la oportunidad de... ...de viajar... ...y de pasar un tiempo en... ...en otros sitios... ...bueno a ver si nos abren... ...a ver si nos abren el mundo de nuevo. Y ahora le damos paso al tiempo... ...gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se mantiene constante la estabilidad en nuestro país... ...destacar simplemente en las últimas horas... ...ese viento del norte que aportaba humedad al área... ...cantábrica y precipitaciones... ...en el País Vasco y en el norte de Navarra... ...esta mañana... ...en el resto... ...tiempo estable... ...y vean cómo se mantiene la situación anticiclónica... ...lo que nos vaticina... ...tiempo estable de cara a los próximos días... ...y también a ascenso térmico... ...aunque en la jornada de hoy... ...tenemos que destacar esos alisios... ...que soplan con fuerza en el archipiélago canario... ...con rachas que hoy pueden superar... ...los 70 kilómetros por hora... ...pero irá mainando... ...aunque arreciará el levante en el estrecho... ...con rachas que mañana... ...podrán superar los 80 kilómetros por hora. De cara a esta tarde... ...destacar simplemente que todavía tendremos... ...precipitaciones en el País Vasco... ...y en el norte de Navarra... ...chaparrones en áreas de los Pirineos... ...y en el nordeste de Cataluña... ...con acumulados... ...que en la depresión de Barcelona... ...pueden superar los 15 litros por metro cuadrado... ...en una hora... ...en la zona norte de la depresión. Las temperaturas hoy decíamos... ...ascenso térmico... ...salvo en puntos del área mediterránea... ...y también en el archipiélago canario... ...donde descenderán las diurnas... ...tendremos en las horas centrales... ...28 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...más calor en el Valle del Guadalquivir... ...con 36 en Sevilla... ...igual que en Badajoz... ...y 20 grados centígrados... ...tendremos en Vitoria... ...ambiente más suave en el norte. En cuanto a la jornada de mañana... ...poco variará la situación... ...seguirán las precipitaciones débiles... ...en el País Vasco y en el norte de Navarra... ...de madrugada también podremos tener... ...algún chaparrón débil... ...en puntos del litoral catalán... ...y por la tarde simplemente aumentará... ...la nubosidad de evolución en la ibérica... ...y tendremos algún chaparrón en el área pirenaica... ...y se pueden dar también en Mallorca. Seguirán mañana subiendo las temperaturas... ...en gran parte del país... ...salvo en el área mediterránea... ...y en ambos archipiélagos... ...donde no variarán esos valores diurnos... ...con 27 grados en Santa Cruz de Tenerife... ...más calor en el Valle del Guadalquivir... ...con 37 grados en Sevilla... ...y vemos como de cara al viernes... ...hará más calor todavía en el Guadalquivir... ...con máximas que pueden superar los 38... ...incluso llegar a los 40... ...igual que en Badajoz... ...con 40 grados en las horas centrales del día. Esto ha sido todo... ...recuerden que si quieren más información... ...pueden consultarla en nuestra página web. Y hasta aquí el informativo de hoy... ...de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...esperamos que haya sido de su agrado... ...y nos vemos como siempre aquí... ...en Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias!